Este es un lago donde se hace un tour para los famosos Este es el Lake Arrowhout, creo que este es otro lake ¿Qué pasa ya aquí? No tía, nada, por error se colocó, se marcó ¿Les compramos cafecitos a todos? Sí, café con leche ¿Para todos café con leche? No, acá el Market Ok, en el Market no, el McDonald's tiene, ahí está media cuadrada, pero no importa El café y la leche El café y la leche para mi mamá, ¿sabes usted quiere leche? No, yo estoy bien, yo no quiero nada Mi tía Miriam ¿Quién quiere? 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 ¿Quién quiere comer? ¿Quién quiere comer? El web 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 web, el mercado Si hay algo, ¿no? ¿Así que hay algo, ¿no? A... ¿A... Caliente ¿Caferie caliente? ¡Gracias!